Hola a todos, soy Miguel Ruiz de Bilbao. Yo participé en dos veranos en Coast to Coast con Willy y he de decir que son dos veranos que no voy a olvidar nunca porque era la primera vez que iba a Estados Unidos el primer año y luego el segundo año, como íbamos gente ya que habíamos iniciado el año pasado, pues he de decir que lo pasamos muy bien. Bueno, así como un poco resumen, Coast to Coast y Willy como programa, por así decirlo, está muy bien pensado. Por un lado, entrenas, te desarrollas, por así decirlo, o desarrollas tu nivel de baloncesto y por otro lado también, pues practicas el inglés, claro, allí en Estados Unidos, pues americanos, bueno, no solo americanos porque también va gente internacional, por así decirlo, entonces también te da la posibilidad de conocer a mucha gente y de conocer otras culturas, ¿no? Si tuviese que contar algo que no voy a olvidar nunca, bueno, probablemente o para mí es el campus de los 76ers, ¿no? Allí, pues, hay gente de nivel y es un campus que te exige, que te exige mucho, sobre todo físicamente. Porque, bueno, son muchas horas de entrenamiento, estás todo el rato pensando en baloncesto y luego que hay mucha competición, ¿no? Y hay gente que compite mucho allí. Luego Willy como persona, pues, bueno, Willy como persona yo te diría que es un 10. Allí, no solo allí, sino antes de que comience la experiencia, pues muy atento para que esté todo el mundo bien preparado, tenerlo todo bien controlado y luego allí en Estados Unidos, pues, bueno, es tu persona de confianza, ¿no? Está pendiente de ti, está que no te falte de nada y que todo el mundo esté a gusto y luego también, pues, no solo los entrenamientos, sino lo que te ofrece Coast to Coast pues, por ejemplo, tema de excursiones o tema de actividades pues, pues yo para mí es un 10. Y yo 100% recomendaría viajar con Coast to Coast. Como he dicho antes, no solo es el tema de entrenar, sino la gente a la que conoces o los amigos que haces. Yo, por ejemplo, pues, siempre diré que conocí a tres colegas que, vamos, que yo siempre que hablamos, pues, nos echamos unas risas, ¿no? Que seguro que van a ver este vídeo. Aprovecho para saludarles a Héctor, a Nico y a Javi. Y nada, eso. Y como dice Willy, at Coast to Coast events, we do it big, baby. We do it big.